Para tener una dentadura sana no solo debemos cepillarnos los dientes y usar hilo dental, la comida también influye en la salud bucodental. Por eso ahora en FUGSTAY te traemos algunos alimentos que te ayudarán a cuidar de tus piezas dentales. Es importante que consumas leches y sus derivados ya que aportan calcio a los dientes, un elemento indispensable para la reparación del esmalte. Productos como el queso ayudan a reforzar la superficie de dientes y el yogur es muy útil para remineralizarlo. Eso sí, lo ideal es tomarlo sin azúcar añadidos. Siempre debes consumir frutas y verduras, por ejemplo las manzanas, zanahorias y apio, que tienen un efecto de barrido sobre la placa bacteriana. Limpian los dientes y contribuyen a que las encías no se inflamen. Bebe mucha agua, ya que estimula la salivación. Si no estamos bien hidratados, el organismo ahorra agua y genera menos saliva. Se recomienda beber entre 1.5 y 2 litros al día. Por último, pero no menos importante, es esencial que no consumas alimentos con color, pues los pigmentos que contienen pueden teñir los dientes. Por eso es conveniente tomar alimentos como el arroz blanco, las carnes y los pescados blancos.